bienvenidos un día más al canal de estrategias de inversión hablamos de lo que está pasando en tiempo real en los mercados financieros como siempre de la mano de un experto en este caso de la mano del analista independiente antonio spin a quien ya vamos a saludar antonio bienvenido cómo estás hola muy bien muchas gracias pues deseando que nos dibujes el panorama que ves ahora mismo en unos mercados financieros máximos eso es bueno o malo vamos a empezar si te parece por wall street como lo ves con ese ip 500 en máximos históricos y además después de que haya vencido 21 vez a sus mayores niveles en lo que va de ejercicio cuéntanos sí vamos a ver aquí bueno en la subida está motivada por por unos datos de ipc que han salido más o menos bien y sobre todo por un dato de ventas al por menor que ha salido peor de lo esperado a mí me sorprende un poco pues la permeabilidad del mercado a este tipo de datos tal ventas al por menor pero lo que yo creo que no se ha dicho demasiado es que lo que no descuenta el dato de pc que es el que más se fija la reserva federal es el precio de la vivienda porque entra con retardo y ya hay estadísticas que dicen caídas en el precio de la vivienda y esto va a afectar positivamente a la inflación entonces de descontar una bajada de tipos se ha pasado prácticamente en 24 horas a descontar dos o tres bajadas de tipos entonces esto es lo que está impulsando impulsando el mercado dicho esto pues desde un punto de vista técnico esto no está mal y podría haber todavía recorrido para el esp que subiera un poco más el dow jones no está mal tampoco hay atacando a zona de máximos y el nasdaq tampoco está mal también rompiendo zona de máximos pero si nos vamos valor por valor yo no lo tengo tan claro si hay valores muy fuertes como puede ser el caso de broadcom analog devices nxp qualcomm alfabet que alfabet es de alto peso y tiene un gráfico muy interesante muy atractivo applied materials clark corporation yo me quedaría casi solo con eso en el nasdaq 100 es decir se está hablando de un mercado muy amplio y tal yo no veo tanta amplitud y por la parte del nice me quedaría con procter and gamble motorola carrier city group del jb morgan en general la banca está muy bien en bueno en estados indios y en europa también 3m anfenol boston scientific me quedaría casi solo con eso entonces yo no veo el mercado tan amplio entonces estas subidas rápidas dentro de un entorno narcista a mí no me suelen gustar mucho porque dan en dan idea de que puedes estar dentro de una figura más grande pero sin dudas están está habiendo nuevos máximos el mercado está positivo se esperan bajar de tipos y esto mal desde luego no está pero yo seguiría siendo muy muy selectivo y podemos ver algún valor de este tipo como puede ser el caso de vamos a ver broadcom con el que tiene una rotura ayer al alza y una figura que deja atrás que puede dar paso a un rally de cierta entidad sabrosa como yo creo que es un valor muy muy atractivo en analog devices otro que está no hizo la ruptura ayer pero pero desde luego el gráfico es muy 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 interesante y por parte del nice por ilustrarte con alguna cosita pues 3m no está mal y ahí vemos la posibilidad de un cambio de tendencia principal carrier otro valor que está muy muy interesante con una ruptura aquí de una zona de resistencia cuando rompió esta zona de 60 61 dólares y bueno procter and gamble por ejemplo también otro valor que está bastante atractivo con una ruptura ahí de la resistencia que había cerca de 163 lo que digo yo no veo el mercado tan amplio sin embargo sigo pensando que la bolsa de parís está casi mejor a pesar de que vamos si miramos el gráfico de caos 40 no se ha movido prácticamente nada esto estos días y algo te va un poquitín a la baja pero sin embargo yo creo que no está mal la bolsa de parís y ahí tendríamos valores como bnp como exilor como legrán grupo tales al que le gusta el tema aeroespacial defensa tales yo creo que sigue siendo el más atractivo veolia environment muy fuerte también veolia aquí lo tenemos veolia environment atacando a zona de resistencia ahora es decir yo creo que puede ser un valor en el rabioso corto plazo muy interesante renault está bien publicis fortísimo también entonces yo me quedaría con eso entonces factores a favor la banca está bien en eeuu y en europa en españa tenemos una banca bastante no sé si decir contaminada por el tema de la opa de sabadell que hace que el gráfico del bbva está un poco raro el del sabadell yo creo que ya es probable que se que esté estable a corto plazo pero se me va a ver el peso del de la banca en el mercado francés es alto y yo creo que puede ir a ver por ahí un conductor del del escape y aquí si miramos por ejemplo el gráfico del bnp vemos cómo se ha producido una una ruptura de una zona de resistencia histórica la zona de los 68 queda atrás y aquí el gráfico está indicando que se rompe una zona de resistencia que se forma posteriormente la crisis subprime es decir que no es desde un punto de vista técnico una broma en absoluto y puede haber un rally ahí potente en marcha y crédito agricol pues un comportamiento parecido aquí rompe una zona de la resistencia de los 14 también está ahí tanteando esa zona de 15 1560 donde está ahora y podría haber recorrido así que yo me quedaría con eso con la banca francesa con el mercado francés en general y seguir apostando por la posibilidad de que veamos al dax aproximándose de cerca de la zona de los 8450 a poco que el ambiente esté esté bien y más allá de indicadores y indicadores bursátiles de renta variable si miramos a materias primas o algo que destacar antonio o no hombre el oro vuelve otra vez a acercarse a zona de máximos haya habido cierto cierto repunte hubo alguna noticia de que había algún hedge fund o algo así que estaba acumulando la cantidad bastante importante de oro la plata tiene un entrenamiento fortísimo y está tanteando zonas de máximos atención a la plata que ya se comentaba hacía tiempo que en términos de correlación con el oro se había quedado muy atrás y eso podía primar a la plata en relación al oro y el crudo que no termina de repuntar el crudo sigue flojo vamos a ver qué pasa y si los 80 aguantan pero el crudo languidece vamos y yo personalmente si tenía o sea sí estima la posibilidad de una ruptura de alza pero de momento nada muy tibio lo cual es cierto que está cerca de un soporte de 80 y quizás repuntea y a corto plazo y luego lo que sí te puedo comentar es el tema de la renta fija que está bastante tranquila el euro moon está ahí bastante parado y un pequeño repunte en el 30 años americano volviendo al punto de partida me decías los indicadores americanos no están mal pero un poquito de cuidado no yo es que se está hablando de un mercado un mercado con amplitud es decir que suben todos los sectores y sube todo pero si luego bajo al detalle yo no veo tanta amplitud me explico entonces yo tendría un poquito de gutera lo que no quita para que haya valores que estén explosivos o sea lo que lo que te he dicho valores como de él como el y dili el y lili estaría en en todavía pendiente de romper zona de resistencia jp morgan motorola el cual con clac la corporation un valor fortísimo entonces todos estos valores sí que están fuertes pero sí creo que el que se va a meter en el mercado americano que sea a pesar de toda esta euforia que sea muy selectivo también muy bien con esa selectividad a la hora de elegir los valores nos quedamos especialmente al otro lado del atlántico antonio spin a la vista independiente gracias como siempre por estar con nosotros y hasta la próxima gracias a vosotros